¿Qué es el testimonio del Evangelio? Hay distintas realidades en nuestra sociedad que afectan, que nos afectan como cristianos, como seres humanos hoy en día, porque faltan santos, faltan santos, faltan personas que se jueguen por el Evangelio, por el amor a Cristo, por el amor a la hermana, están tratando de eso. Entonces, si hay un puñado de santos, la cosa cambia. ¿Cómo hace falta esto? Es increíble ver que, lo cierto, muchos cristianos en la sociedad, lo cierto, que viven y que a veces no han testimonio de eso. ¿Cuántas realidades encontramos en nuestra sociedad de hoy que nos pegan, nos motivan, nos dañan, a la familia, a los pobres, a los ancianos, a los niños? Y ya conocemos. Aquí no podemos, no es necesario ir lejos. Ayer le estaba preparando material para una charla de preparación para la ida de Catí y leíamos unas imágenes así, sumamente tristes, dolorosas, los niños, los ancianos que se ponen de gana, los niños joven que se drogan. Y uno, hacia adentro, se pone a pensar y dice, pero esta realidad está aquí, en nuestra sociedad, lo tenemos que ir en África, lo tenemos que ir ahí, lo tenemos que ir ahí, lo tenemos que ir a poco hacia nuestro pueblo, a nuestra gente, y vamos a ver cuándo está ahí. ¿Cuántos jóvenes se pierden en el mejor, se pierden en el mejor, y este tema ya venimos hablando hace un tiempo atrás, por cierto, de la Constitución. Que sabemos que tiene un consejo que está en el antiguo, y que a veces nosotros los cristianos, tal vez, nos callamos, nos hablamos del tema, tenemos miedo, o somos capaces de dar, o sea, ir, y dar testimonio, enfrentar. Porque si cada uno, si cada uno, si cada uno es capaz de ponerse firme y decir no a estas realidades, seguro que desaparece. Y no solamente los que están al frente, que ellos son los primeros responsables, ¿no es cierto?, nuestros gobernantes, a quienes elegimos, ahora dentro de poco vamos a elegir, ¿no es cierto?, al derecho, ¿al vez, nosotros intentamos seguirnos interactuar en nuestro sentidolichtí, ustedes estamos observando, redirmmatamente, a ver las personas diciendo bueno, a ver, quien de estos son más honestos, a quién de estos son más responsables, responsables ¿quién de estos realmente van a ser comprometidos por esta sociedad? ¿o será que se están mirando por los colores más y no importa si hay cosas que están mal no importa, es mi color hoy en día no hay que mirar el color, hoy en día hay que mirar a la persona y fijarse a ver quién es capaz de ser el más honesto el más justo, el más responsable de lo que va a asumir y nosotros tenemos en las manos el voto, el voto crítico no el voto irresponsable el voto crítico ¿para qué? ¿para qué estas unidades que están en nuestra sociedad terminen? ¿o ustedes quieren que siga los sufrimientos? ¿quieren que siga la pobreza? ¿quieren que siga la droga en nuestro cuerpo? ¿quieren que siga el alcohol en nuestro cuerpo? ¿quieren que siga la persecución de nuestro pueblo? ¿de los inocentes? ¿de los niños? ¿quieren? bueno, se supone que no pues entonces esto no es la forma de cambiar porque estas cosas ¿no es cierto? que esto termine estas cosas terminen ¿no? estas cosas tienen que terminar ¿no? 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 ¿no?